Hola amigos, en este video les quiero enseñar los tips más importantes para en el momento en que vas a comprar una planta, ¿qué debes tener en cuenta? Porque cuando tú vas a llegar alguna parte vas a decir, wow, pues pucha, yo quiero todo, ¿listo? Pero hay que volverse un ojo crítico para poder escoger las mejores plantas que tú te quieras llevar para tu zona de vida. Primero, lo más importante que siempre lo enseñamos en los cursos de Alma del Bosque de introducción al mundo de las orquídeas, que siempre son las primeras semanas de cada mes, enseñamos por decir algo, si tú vives en tierra fría o vives encima de 1800 metros, ¿qué tipo de plantas debes cultivar? Entonces te proponemos más devalias, pleurotalis, dráculas, miltoniopsis, lepantes, una cantidad de géneros que se dan en tu zona de vida. ¿Por qué? Porque si yo no te enseño eso y tú simplemente te vas por la forma de la flor, el color, la vistosidad del tamaño de la planta, pues te pasa como un ejemplo que yo siempre pongo, es qué tal si yo me compro una palma de cocos que se da a nivel del mar y me fascina porque los cocos deliciosos, espectaculares, yo quiero agua de coco, unos cocos gigantescos, pero me lo traigo para el oriente antioqueño donde queda Alma del Bosque que está a 2100 metros sobre el nivel del mar, pues aquí nunca me va a producir cocos, así yo haya comprado una planta excepcional, esa planta no se me va a dar muy bien en este hábitat o en esta zona de vida. Entonces lo primero que debemos hacer es qué tipo de géneros se me pueden producir bien en mi zona de vida. ¿Listo? Eso es muy importante. Ejemplo, si ustedes van a comprar panelopsis o van a comprar bandas, es porque ustedes viven en tierra caliente. Eso es lo primero que les aconsejo, es saber qué tipo de planta se le da muy bien en donde usted vive. Primero. Segundo, si ustedes quieren alguna especie rara que ustedes ya la tengan identificada, yo quiero una cosa rara. Entonces, por ejemplo, yo tengo este Lepantes caloditium. Este es una belleza de Lepantes. Yo diría que es de las miniaturas más hermosas que pueden haber. Entonces, la segunda condición para escoger una planta es, yo quiero esta especie. Yo quiero Lepantes caloditium. Entonces, ya sabes que esto es lo que tú estás buscando. ¿Listo? Entonces, yéndose concretamente porque tú ya estudiaste, porque estás viendo los videos de Alma del Bosque, porque siempre te estoy dando consejos cada vez. Ese es mi propósito. Ese es el propósito de Alma del Bosque, es enseñarte cuáles son las raras, las buenas, las extrañas, las que valen la pena, que valen la pena tenerlas en la colección. Entonces, yo ya sé, ya sé que yo quiero tener Lepantes caloditium para tenerlo en mi colección. Esa es la segunda forma de escoger, porque tú vas con un propósito. Yo quiero comprar esta planta. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda. Primero, ubicado en la zona de vida. Segundo, la especie que estoy buscando. Tercero, que sea sana, que sea bonita, que esté en perfectas condiciones. Yo aquí tengo esta góngora. Aquí les quiero presentar esta góngora. Esta góngora, vamos a ver, esta se llama, esto es una góngora. Mira qué belleza de inflorescencia. Entonces, cuando yo voy a comprar esta góngora, yo primero veo las plantas, ojalá siempre buscar que esté florecida. Pero normalmente, cuando tú compras una planta florecida, te cuesta más que si compras una planta sin verle la flor. Que ahorita te explicaré cuáles son los tips importantes en el momento que vas a comprar plantas sin flor, porque de pronto quieres aprovechar y comprar unas plantas incógnitas. Entonces, veo una buena inflorescencia de la calidad que estoy esperando. Veo un cultivo perfecto, donde veo las raíces brillantes, creciendo, donde veo todo eso perfectamente, donde veo los últimos crecimientos más grandes con hojas brillantes, perfectas por todas partes. Donde veo que la planta realmente está feliz, porque todas sus hojas van bien. Porque vemos que los brotes viejos, como este que estoy cogiendo, es más pequeño que el otro, quiere decir que la planta está feliz y creciendo. Aquí tengo un crecimiento, aquí tengo otro crecimiento, y hace los mismos efectos, aquí tengo abuela, madre, hija, abuela, madre, hija, brillantes en perfectas condiciones. Esto es un aspecto importante, más uno dice, de pronto si voy donde un cultivador que no tiene tan buena experiencia, pero que las plantas, yo puedo que no las vea tan brillantes, porque yo sé que con el abono de alma del bosque y con el manejo de alma del bosque se van a poner mejor, pero que se vean raíces vivas, que se vean las plantas creciendo, el último crecimiento más grande que el anterior, las puntas sanas, sanas, que vean las hojas perfectamente sanas, sin ningún problema. Ese es el tercer tip importante para que ustedes escojan una planta de buena calidad. El cuarto tip que les quiero mostrar es, como les dije a ustedes, aquí yo tengo dos catleyas que se llaman igual. Quitemos esta malecita, que no me gusta que se vea, o que tenga maleza, no que se vea, sino que tenga maleza. Este clon viene todo de una semilla. Son hermanitas, estas son hermanitas, y vienen todas de la misma semilla. Voy a ver si dice el nombre. Son hermanitas, nacieron, vienen del mismo frasco. Las dos vienen de ese híbrido, que es un frasco que reventé, que sembramos y nacieron este par de plantas. Pero resulta que este viene de una semilla, no viene de un meristemo, sino de una semilla. Cuando viene de una semilla, los hijos son todos diferentes. Ejemplo, y tú lo ves en tu casa. Tú tuviste un hijo con tu marido, dos hijos o tres, y todos son diferentes. Entonces, cuando es nacido por semillas, todas las plantas van a generar flores diferentes. Ahora, si yo tengo este par de plantas, yo no escogí aquí, porque todas me nacieron. Yo compré un frasco de 20 o 30 planticas, y todas me nacieron iguales. Entonces, listo, mire que tienen más o menos el mismo número de hojas, más o menos el mismo número. Aquí tiene cuatro hojas, una, dos, tres, cuatro. Y aquí vemos una, dos, tres, y aquí hay un pseudopulbo donde ya le cayó una hoja. O sea, tiene el mismo número de hojas, tienen el mismo, o sea, son hermanitas. Eso es lo que les quiero comprobar. Pero las plantas son muy diferentes. ¿Por qué son diferentes? ¿Qué le ven de diferencia entre esta planta y esta planta? Les voy a poner la última hoja. Esta hoja con esta hoja. Son igualitas. Son verdes, tú no ves flores. Entonces, cuando vas a comprar plantas sin flores, tienes que buscar la planta donde la hoja sea más ancha. Esta hoja es más ancha que esta. Y donde la hoja sea menos larga. Esta es menos larga que esta. O sea, esta es más estrecha y más alta. Esta es más ancha y más corta. Esta, se lo garantizo, se lo aseguro, que van a tener mejor calidad de flor esta planta que esta. Entonces, usted cuando llega a comprar donde un comprador, un vendedor de plantas, y no tenga plantas florecidas, y tenga unas 20 o 30 del mismo cruce, usted calladito la boca, empieza a escoger las de hoja más ancha y más chatas, porque va a tener mejor calidad de flor esta planta que esta. Entonces, eso es un tip. Obviamente, descartando que estén sanas, que no tengan plagas, que no tengan enfermedades, que estén amarillas, un poquito no importa, porque con el plan de fertilización de alma del bosque lo corregimos. Y no se vayan, no, yo quiero la florecida, pero la florecida le vale el doble seguramente. Entonces, muchas veces uno compra por internet una planta que va a florecer en un año. Estas son plantas que en un año seguramente, esta espata que nació aquí, no va a servir, porque le falta crecimiento a la planta. Una catleya se demora desde semilla hasta florecer, hasta cinco años. ¿Listo? Entonces, esta, por el número de hojas, puede tener cuatro años, porque es una hoja cada año. Entonces, esta, al próximo crecimiento, ya vamos a tener flores. Y podemos ver cuál es el híbrido que salió por semilla de una polinización cruzada entre dos plantas. Entonces, ese es el cuarto o quinto tip. Pero para que tengan en cuenta, siempre cuando no hay plantas y son todas iguales, escojan la más ancha y la más corta en hojas. Les voy a mostrar esta catleya. Esta miltoniopsis. Esta miltoniopsis, aquí la vemos, una planta con tres crecimientos. Un crecimiento, dos crecimientos, tres crecimientos, una belleza de crecimiento. Y supongamos que no está la flor. Y la vamos a comparar con otra. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Yo tengo que buscar en miltoniopsis lo que yo les había dicho. Si está florecida, escoger la flor mejor hecha, más número de varas, más número, ojo que es muy importante, más número de hojas por crecimiento. Porque entre más número de hojas, mayor cantidad de varas de inflorescencias van a crecer. Normalmente son entre seis y ocho hojas. Hay plantas que pueden tener hasta doce hojas en un solo crecimiento. Doce hojas. Y donde hay doce hojas, pueden haber hasta cuatro nacidas o crecimientos o inflorescencias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto, por sanidad, estamos bien. Es una planta perfecta. Pero es una planta que las hojas son un poco delgadas. Largas y delgadas. Entonces, me voy a ir al otro extremo. Que aquí tengo un clon que a mí me encanta. Vamos a cogerla con las dos manos para no hacer un daño. Aquí tenemos una, claro que no es comparación. ¿Cómo es Goliath? David y Goliath. Este David y este es Goliath. Pero aquí vemos hojas más largas, hojas más anchas, muchísimo más anchas que las hojas de esta Milton Eopsis que acabamos de ver. Aquí no es que esta es más vieja y esta es más joven. No, pero mire la diferencia de las hojas y de la planta que podemos encontrar entre una planta y otra. Entonces, aquí obviamente si está florecida, pues me voy por esta toda la vida porque son flores gigantescas, muy redondas, buena sustancia. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho flores. Pues obviamente, número de flores, tamaño de flor, forma de la flor, es superior muchas veces a esta. Pero fuera de eso, fuera de ver sanidad porque todo está bien. Aquí estamos viendo tres brotes donde seguramente vamos a tener unas en el próximo crecimiento. Mire que en este solo crecimiento tuvimos dos varas. Entonces, dos, cuatro, seis varas. Seis por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis por seis, treinta y seis flores. Vamos a tener en esta mata en el próximo floración, seguramente. Pero yo no cambio esta mata ni por el diablo, sabiendo que aquí tengo, no por la planta per se que es gigante, sino por las características de hojas altas y gruesas, de muy buena calidad, sanidad por todas partes, crecimientos vegetativos por todas partes, pseudobulbos totalmente de muy buena calidad. Aquí tenemos hasta dos crecimientos en un solo pseudobulbo. Entonces, a mí esta planta, yo obviamente la escogería como una planta que me hago matar. Cuando yo vaya a comprar y tenga la posibilidad de comprar una planta con estas condiciones. Otras plantas, cuando queremos escoger o tenemos, queremos comprar un clon, esto es un odontoglossum, cuando compramos, queremos comprar un clon oscuro. Ah, yo quiero buscar una planta, alguna planta, esto es un odontoglossum bien oscuro, que las flores sean moradas, entre más oscuro mejor. Pues, miren, si yo quiero comprar, este es el clon, esta es la inflorescencia de esta planta, pero si yo veo esta flor, esta hoja y esta hoja, prefiero comprar esta hoja, porque es una hoja más vino tinto, más oscura que esta. Seguramente esta flor, esta inflorescencia de esta planta va a ser mucho más bonita, más oscura que esta. Entonces, no solamente lo que dijimos, cortas y anchas, sino con colores más fuertes, porque esa tintura morada, vino tinto, que se da en las hojas, se va a transmitir en las flores. ¿Listo? Lo mismo pasa con los Pafiopedilum, los Pafiopedilum, de esos vinilcolor, tipo vinilcolor, los que más hay que comprar es hoja ancha, hoja estrecha y los más pigmentados, con morado que uno pueda o con vino tinto que uno pueda, para tener flores más oscuras y de mejor calidad. ¿Listo? Entonces, este es otro aspecto a tener en cuenta, fuera de sanos, de crecimiento de los pseudobulbos, de brotes nuevos, que tengamos las raíces de buenas características, este por pigmentos es otro. Aquí les quiero mostrar esta catleya. Esta catleya es una belleza de catleya. Aquí se las muestra esta flor. Es una planta que, como la podemos ver, miren, que están las hojas más viejas, esta y esta, y fue creciendo a más, a más, a más, a más, y esta nueva inflorescencia que va a crecer a más. Lo que les estoy diciendo, estamos viendo hojas anchas y estrechas. Miren la calidad de flores que logramos tener. Entonces, a eso es lo que les estoy invitando, a que se cumple cuando tenemos estas hojas estrechas y poco largas y muy anchas, la calidad de la flor que tenemos es una calidad de flor impecable. Entonces, este es, se está cumpliendo lo que les estoy diciendo, si llegan a comprar plantas sin flores, porque comprar plantas con flores es muy fácil, pues yo quiero esto y ya, ¿cierto? Me parece muy bien. Entonces, ese es el otro tip, es que cuando ustedes vayan a comprar catleyas, porque sean en su zona de vida y porque las quieren de muy buena característica, entonces, ya saben que se está cumpliendo lo que les estoy diciendo. Y por último, para terminar, vamos a ponerla aquí que no nos vaya a caer. Aquí les presento una catleya triana alba que acabo de comprar. Entonces, esta la acabo de comprar, una catleya triana. Es una partición. Aquí partieron la planta. Y esta es una catleya triana que a mí me mandaron una foto de esta planta. Muy extraña es, pero con unas características fantásticas de la planta. Yo voy a buscar a ver que ustedes medio la vean un poquito. Es totalmente alba, no es semi-alba, me la vendieron como semi-alba, pero yo la veo como catleya triana alba. Preciosa, con un labelo blanco en el centro amarillo, muy bonito. Y así yo compré esta planta. ¿Por qué? Primero, aquí viene un botón. Este botón lo quiero dejar para ver cómo florece. La planta me la vendieron con fotos. Vi más de 20 fotos para poderla adquirir. Segundo, me cercioré que fuera absolutamente sana sus hojas. Me cercioré que fueran anchas y estrechas y de muy buena calidad. Aquí estamos viendo la hoja de esta inflorescencia, que es una hoja espectacular. Ahí la están viendo. Una hoja ancha y estrecha para hacer una triana. Y aquí, pues obviamente, tengo que trabajar para hacer que estos brotes, tengamos un brote nuevo con nuevas raíces. Pero así es que compré esta planta, obviamente, buscando la floración, porque no es fácil en catleyas especies que uno tenga unas plantas tan de buena calidad. Entonces, esta es, para que sepan, así la compré. Y obviamente, en un año o dos años les mostraré los resultados, pero cumple lo que les estoy diciendo. Mire que tuviera buena calidad de flor, mire que tuviera buena sanidad, buenas formas las hojas, anchas y estrechas, y toda la planta creciendo. Desde aquí tengo dos crecimientos. Entonces, creciendo súper bien, y aquí tengo este otro crecimiento, terminando con la mejor calidad en el último brote. Bueno, amigos, eso les quería mostrar. Me parece que es un video, o es un, muy importante, muy importante, porque en el momento que nos estamos apasionando o que queremos ir a una feria a comprar unas plantas, pues, sepamos cómo comprarlas, que es muy importante. Y los invito, los voy a mandar próximamente. Estamos buscando la fecha ideal, creemos que es en la última semana de noviembre o en las primeras de diciembre, pero les avisaremos con anterioridad a que nos acompañen en el showroom que vamos a hacer en Cantarrana la segunda muestra de flores de Alma del Bosque. Y les cuento que también los estudiantes de Alma del Bosque van a participar llevando plantas, no para competir, sino para que los estudiantes vean su cultivo, muestren cómo está su cultivo, se comparen con los otros estudiantes, vean cómo están evolucionando en las clases, vean los resultados de todo lo que les está recomendando Alma del Bosque para que mostremos a todo el público qué calidad de plantas se están trabajando con todos los estudiantes de Alma del Bosque. Y allá, obviamente, va a haber lugares donde van a estar vendiendo plantas de viveros y de cultivadores especializados y recomendados por nosotros para que siempre les estén vendiendo plantas de buena calidad. Si te gustó este video, dale like, compártelo, habla de nosotros, vuélvete embajador de Alma del Bosque, métete a los cursos de inducción, de introducción a este maravilloso mundo. Te espero en los cursos, te espero en Cantarrana, estés muy atento cuándo va a ser para que nos hagas la visita, para que nos conozcamos en persona, para que hablemos de esta pasión, hablemos de este bello hobby que son las orquídeas y ten la garantía que si nos encontramos, te enfermo con la pasión de las orquídeas, que así nos mantenemos nosotros los profesores de Alma del Bosque con una pasión a 140 grados centígrados y quiero apasionarte a ti también. Hasta pronto.